En Katwin te presentamos Circle with Disney, un sistema de control parental perfecto para tener el control absoluto de las conexiones a internet que hagan tus hijos o miembros de tu familia. Con un diseño muy parecido a cualquier periférico de la marca y con unas dimensiones muy reducidas, nos encontramos con un dispositivo muy potente, capaz de gestionar dispositivos con una facilidad asombrosa. Hasta ahora era necesario tener material informático muy costoso y complejo o hacer uso de los controles parentales del propio dispositivo, con las desventajas que este método supone, configuración in situ en cada dispositivo o la alta posibilidad de que el usuario se salte las restricciones. Circle with Disney te permite establecer límites de tiempo para los miembros de la familia, bloquear sitios web individuales en función de la edad del niño e incluso una pausa de acceso a internet en su totalidad cuando es el momento de cerrar la sesión e irse a la cama. Su funcionamiento es muy sencillo, tan solo tendremos que descargar la aplicación gratuita Circle de Apple Store y configuraremos individualmente cada uno de los miembros de la familia. Estos serán reconocidos automáticamente por la aplicación gracias a nuestra red wifi. ¿Hora de la cena? ¿Tu hijo tiene que hacer la tarea? Tranquilo, gracias a Circle la conexión a sus aplicaciones gratuitas o la navegación por la web dejará de funcionar. Puedes hacerte con Circle Help with Disney en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com